Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Y no, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema Y no, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no me vengas con esos cuentos, mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta andar rodando por camas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Por tu ligado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Ya no me vengas con esos cuentos, mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gustan ya rodando por camas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gata nueva Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Molto obligado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decirle adiós No quiero repartirme al corazón Ahora te digo goodbye Molto obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema y no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Baila baila con la banda de Brian Goodbye baby Ha, 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 ha. , ha, ha, ha. Gracias por ver el video.